Habana de primera Arriba Y las balmas Cha, 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 cha Vamos allá, vamos allá Cha, cha Dice así Donde quiera que exista un corazón No llevaré una dosis de alegría Por arriba, pie, 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 pie Vamos, 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 vamos Me importa la frontera de mi país Solo me importará mi profecía Voy a cruzar el mar Botando un sueño hermoso Te voy a regalar mi despertar Voy a llenar tu vida de algo poderoso Hallarás tu religión Cuando empieces a cantar Voy a dar Que para eso tengo mil razones Solo necesito una fuerza Me voy de corazón en corazón Cuantando mis canciones ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Lima, bulla! ¡Florecito! ¡Ahí ya va! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Tu vida de algo poderoso ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Cuando empieces a cantar Voy a dar Voy a dar Voy a dar ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Rumba, huaracha, pará, huaracha York Música cubana Para la vuelta al mundo tocando salsa Sólo llevaré la tumbadora y una campana Para repartir alegría del planeta Tu vida de algo con la música cubana Rumba, huaracha, pará Porsche comédame, huaracha York A la vuelta del punto toca esta salsa Va llenando de color Y el corazón de la gente Acá nos va a ocupar el bailador Habana de primera, canto diferente Mano arriba, mano arriba Mano para arriba, peatro Y pa' aquí, y pa' aquí, y pa' allá ¿Qué tal? Es la jovenita Y el corazón de la gente Anojando la clima Llega el pulmelo primero ¡Vaya! 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 Con poquito de aquí, y un poquito de allá Sazonándola con Puerto Rico Anojándola con Colombia Con un poquito de Perú Con un poquito de Panamá Nicaragua no se queda acá Con el punto y una pila de cubanas Regalando salsa Salsa de la buena Echándola con qué Con un poquito de aquí, y un poquito de allá Con la mano hasta arriba, con uno ¡Vaya! ¡Vaya! Regalando el baile Con un poquito de aquí, y un poquito de allá Regalando salsa Y una pila de cubanas Lo primero a copa Y una pila de cubanas Vaya! ¡Vaya! O 정도로 Llegaron lo de primera ENA Y ahora pruebí Con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Muchas gracias.